Muy buenas a todos chicos y chicas y bienvenidos de nuevo al canal, soy Tony Balbuena y hoy os traigo la octava parte de la guía de niveles extra y de ladrillos de masacre de Lego Marvel Superhéroes. En el vídeo de hoy os voy a enseñar a completar al 100% el octavo nivel extra del juego llamado Alboroto Reptil, cuya ubicación os voy a mostrar a continuación en el mapa. Bien, localizar dicho nivel es muy fácil, tan solo debéis dirigiros a Central Park, que como su propio nombre indica es el parque que hay en pleno centro de la ciudad. Y en una de sus esquinas vais a ver un emblema que posiblemente a primera vista os recuerde a Godzilla. Pero no os dejéis engañar porque no es Godzilla, es un lagarto. Aunque ahora que lo pienso creo que Godzilla pertenece a la familia de los lagartos, cosa que me importa bien poco mientras Godzilla nota que destruye la ciudad en la que vivo. Y una vez dicho esto, comenzamos, como siempre vemos la introducción y enseguida continúo comentando. Venga, vamos allá. Hola, soy masacre y quiero un pony. En su día libre, Spiderman y el chico rocoso se relajan en el parque. ¡Me he precipitado! El peligro sigue a este tipo como un mal olor. Y para malos olores, los del terráneo de serpientes del zoo. ¡No! ¡No! ¡Tendré mis especímenes! Bueno chicos, ya estamos aquí al comienzo del nivel y tengo que deciros que la primera vez que completéis el nivel en modo historia vais a desbloquear dos personajes. Al primero de ellos, lo acabáis de ver en pantalla, es el señor Kurt Connors, también conocido como lagarto o lizard man. Y el segundo va a ser científico biótico, que si no recuerdo mal, es uno de los espirros de Venom, no estoy muy seguro. También vamos a poder conseguir un tercer personaje, en este caso el personaje extra del nivel, que es la cosa con un traje especial. Para conseguir dicho personaje, vamos a tener que destruir tres objetos que os voy a mostrar a continuación. Aquí tenemos el primero. Tendremos que fundirlo con un rayo láser. Muy bien, el segundo objeto lo encontraremos justo en el lado contrario, en el lado izquierdo, aquí lo tenemos. Y el tercero os lo mostraré en un instante. En primer lugar os voy a enseñar cómo conseguir el ladrillo de masacre. También tengo que deciros que conseguir el héroe auténtico en este nivel es muy fácil. Yo ya lo tengo, por ese motivo no voy a poner un especial énfasis en volver a conseguirlo, pero os informo que conseguirlo es muy fácil. Si cogéis todas las moneditas y destruís todos los objetos, lo vais a conseguir muy fácilmente. Bien, ahora vamos a por el ladrillo de masacre que os acabo de mencionar. Para conseguirlo tendréis que elegir en primer lugar a un personaje que controle el rayo, como por ejemplo Thor o la señorita Tormenta. Yo voy a elegir a Thor, que me encanta. Vamos a cargar su rayo, como siempre, con mucha energía. Y una vez hecho esto, debería aparecer el logotipo de la X, por lo menos en Xbox. En la plataforma en la que juguéis será distinto, posiblemente. Vamos a cargarlo y ante nosotros aparecerá una estructura extraña, un objeto raro. Que vais a ver a continuación, aquí lo tenemos a la izquierda. Y ahí dentro de él está el ladrillo de masacre. Bien, para poder abrir este objeto tendremos que ponernos al señor Magneto. Así que vamos a seleccionarlo. Recordar que para tener a Magneto previamente hay que desbloquearlo en el modo historia y comprarlo. Cuesta poquitas monedas. Y una vez seleccionado, vamos a usar su poder magnético para abrir este objeto. Una vez abierto, aparecerá ante nosotros el ladrillo de masacre. Vamos a ponernos al señor Iron Man. Perfecto, lo cogemos. Y por aquí en una nota os pondré que es lo que yo he desbloqueado en mi caso. Yo recuerdo que en el vuestro, según en la plataforma en la que juguéis, puede que sea distinto. No estoy seguro. Bien, pues ya tenemos el ladrillo de masacre. Así que vamos a continuar avanzando en el nivel para tener acceso al personaje extra que os he dicho antes. Que es el señor Ben y que vamos a encontrar en un momento, tranquilos. Vamos a destruir los objetos que hay por aquí. Para ello vamos a tener que cambiar al señor La Cosa o a Kulk. Vamos a romper todo esto. A destruirlo todo, no dejéis nada en pie. Perfecto, ya ahora toca el turno del señor Spiderman. Vamos a hacer uso de su sentido arácnido y de su telaraña. Vamos a romper este objeto que tenemos aquí y creo que vamos a poder construir un nuevo objeto. Vamos a ver si me equivoco o no me equivoco. Sí, correcto, podemos construirlo, perfecto. Pues hagámoslo pues. Esto es una bomba de extracción de agua. Ahí vemos al señor Connors. Venga, hasta luego, cocodrilo. Sí, sé que no es un cocodrilo, es un lagarto. Pero bueno, chicos, yo lo llamo cocodrilo porque me sale del pito. Y ahora, un segundo. ¡Ey, ey, ey, ey! No, no me pegue, es insensato. Ven aquí la cosa, ven la cosa. ¿Dónde está la cosa, dónde está la cosa? Aquí. Ahora estamos en igualdad de condiciones. Insensato. Vamos, huye con el rabo entre las piernas. O mejor dicho, a la cola. Sí, sí, hasta luego, Lucas. Venga. ¿Podemos continuar? Vale, ahí vemos cómo se vuelve a transformar. Recuerdo muy bien a este personaje de la serie de animación de Spider-Man. Ya que era el primer personaje que salía en el primer capítulo. El primer villano. Una serie que vi hace muchos años cuando era un chaval. Y bueno, a ver. Vamos a ponernos al señor Spider-Man. Vamos a reconstruir la escalera para poder salir de un momento a otro. Y ahora os voy a mostrar dónde está el tercer objeto que hay que destruir para conseguir el personaje extra del nivel. ¿De acuerdo? Para ello tendremos que elegir un personaje que tenga telequinesis. Como por ejemplo, la señorita Jean Grey o la mujer invisible. Voy a coger a la mujer invisible. Que hace mucho que no la uso. Perfecto, chicos. Bien, y aquí ante nosotros habéis visto. Ahí tenemos el personaje extra. Muy bien, desbloqueado la cosa. Ya que estamos aquí, vamos a coger las monedas que hay en esta zona. ¿De acuerdo? Y vamos a continuar avanzando. Ya os he dicho que no las voy a conseguir todas las monedas. Ya que ya tengo el héroe auténtico. Y tampoco me apetece mucho perder demasiado tiempo. Venga, pues una vez hecho esto. Vamos hacia la siguiente zona. Vamos a aterrizar. Cambiaremos de nuevo al señor Spider-Man. Aquí deberíamos de tenerlo. Perfecto. Y vamos a hacer uso de nuevo de su telaraña. Perfecto. Vamos a construir algo, creo ahora. No sé lo que será. ¿Qué será? ¿Un interruptor? Puede que... No. Es una palanca para un forzudo. Aprovechamos que tenemos aquí al señor Ben. Y tiraremos de ella con fuerza. Voy a intentar tirársela en la cabeza. ¿No puedo? No lo puedo. Maldita sea. Toma en toda la boca. Muy bien, chicos. Y a ver ahora. Solo nos queda rescatar al señor... Al señor Stanley. Que va a estar en esta habitación que aparece en pantalla ahora. Perfecto. Pues una vez hecho esto. Corre, corre. Que se van las monedas. Vamos, 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 vamos. Déjame pasar. Quiero las moneditas. Ay, 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 cuántas monedas. Wow, increíble. Bien, pues estáis viendo al señor Stanley ahí en pantalla. Para poder rescatarlo vamos a tener que poner un personaje que pueda escarbar. Como por ejemplo, Lobetna o Bestia o cualquiera de estos, ¿de acuerdo? Dientes de sable, por ejemplo. Vamos a escarbar. Y una vez escarbemos, vamos a montar este objeto que vemos aquí, ¿de acuerdo? Una vez montado, tendremos que hacer uso del señor Mister Fantástico. Vamos a seleccionarlo. Aquí lo tenemos. Y venga, pulsemos el botón B encima de este objeto. Y realmente esto no lo entiendo muy bien porque el señor, el señor Mister Fantástico se ha transformado como un nuevo objeto de arena. Yo no sé si esto será un fallo extraño del juego o algo por el estilo. No lo sé. Bueno, chicos, ya tenemos el personaje extra, el ladrillo de masacre. Y hemos rescatado al señor Stanley. Solo nos queda finalizar el nivel. Para esto vamos a hacer uso del sentido aráctido del señor Spiderman. Vamos a romper esta jaula. Y vamos a cambiar de nuevo rápidamente a Ben. Vamos, vamos, vamos. Ponte a Ben, ponte a Ben. Corre, corre, corre. Venga, vamos a machacarlo. Sayonara, lagarto de pacotilla. He dicho sayonara. Que te mueras, hombre. A ver si puedes regenerar esto. Y sin más rodeos termina esta historia. ¡Otra vez! ¿Te has dado cuenta de lo que he dicho? Porque le está rodeando. ¡Venga! No me dejéis colgado. ¿Nadie? Bah, olvídalo. Y bueno, chicos, ya tenemos un nuevo nivel completado al 100%. Habremos obtenido todo. El nivel llamado alboroto reptil. Perfecto. Nuevos personajes desbloqueados. En este caso, Thor clásico. ¿La cosa? ¿Por qué me han dado a Thor clásico? No lo sé. Bueno, chicos. No sé por qué narices me han dado a Thor clásico. No tengo ni idea. Supuestamente en este escenario solo estaba... Solo había un personaje que era la cosa. Pero bueno, bienvenido sea. Un personaje extra. Muy bien. Vamos a ver qué es lo siguiente. Aquí tenemos el héroe auténtico. Que en este caso no he conseguido. Pero la anterior vez que jugué, sí. ¿Habéis visto? Me ha faltado nada. O sea, unas cuantas monedas. Es muy fácil de conseguir. Como siempre. El ladrillo de masacre. Que por aquí, en una nota, os pondré qué es lo que he desbloqueado en mi caso. Como siempre. Y ya está. Solo falta el señor Stan Lee. Como siempre, espero que este pequeño vídeo os haya sido de utilidad. Si así ha sido, recordad puntuar con me gusta. Que ayuda muchísimo. Y si tenéis cualquier pregunta, duda o sugerencia. Dejar vuestro mensaje. Que siempre es un placer leeros y responderos. Gracias por verme. Un saludo. Y nos vemos en la novena parte. Adiós.